Más información www.youtube.com 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 Cambia arriba, si, un brazo, aquí, ahí, vean, otra vez al frente, ahí, ahora bajando a la posición que iba a dacha, vamos atrás, posición que iba a dacha, recuerde hecho, ahora es más, dos, dos, siete, bajo, 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 chico, sue, baja, sue, tres, baja, 2, 7, 8, 9, 1, 110 110 110 111 X 1883 Vamos acá, viene la posición, ¿cuál es esta? Hay que tratar de saltar, girar y caer en yo, sin hacer eso, listo, vamos a tratar de no perder el equilibrio, gira, caer en yo, si hacemos esto, perdemos el equilibrio, no estamos bien hechos de haber dicho, vamos pues a ver, listos, concentrados, uy, ¿quién? ¿Brigo o no? Brasita, ¿viste? No, vamos en yo, el corset, de ahí, gira, hay que caer en yo otra vez, uy, casi, tómate la carcaza en la hora para el otro lado, listo, así se va a peor, concentrados, ¿viste? Peor, ¡hí! ¡Ala! ¡Ay, qué cosa! Corredador de las, son tres, ahora saltando, caminando, 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 viva, ¡eh! ¡Hí! 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 La última, les queda una oportunidad para lograrlo, listo, corte de lado, ¡tum! ¡F Buño izquierdo atrás, listos, no hagan esto, no gímenle cuerpo así, el nombre de que a donde está, ahí, bicho, mi, chame, ching, escuchen una cosita, silencio, a ver por qué suena, porque el codo se arrosa aquí con las costillas, listo, vamos a arrosar el codo con las costillas, listo, pero pegue con la otra, y no pegue y la otra sale, la otra, la otra, la otra, la otra, la otra, y no pegue con la persona, la otra, la otra, puede ser muy larga, baja hasta aquí, ahí, ¿está usted Miguel?, un poquito más adelante, más atrás, otro poquito, ahí, baja, 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 llega, ahí, esa es su posición, dale a este lado, no, está muy larga, más atrás, ahí, baja, baja, sostengan, quiten las manos, aguanta, llega, llega, ahí, en esa puerta, esa, ahí, claves en la posición, baja, baja, ahí, se la grabaron, al frente, ahora va a avanzar, Otra medida que voy a tomar con esta varita Esta es la varita para medir Con esta El ombligo Está por aquí Y el puño Deben estar en la misma Vire No, lo que está El puño aquí y el ombligo por allá Aquí o no Aquí Les voy a tomar la vea a ustedes El puño está buena Ahí, esa es la suya Ponga el puño ahí El ombligo aquí Ponga el ombligo donde está el palo Ahí ¿Qué giras? El ombligo muy pesado Ahí está el ombligo A ver si que ahí no está Listo, aparecí A ver, aquí sí Ese es el ombligo Y el puño aquí, sí A ver, Miguel Bien, listo Por fin dio el ombligo Ahora hacia atrás con ese mismo Oizuki A ver, aquí se le salió el ombligo para un lado Bien Eso, bien Bien, bien A ver Bien Son 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 Hilo Hilo Amen Ponga el ombligo Son 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 En Conservat Posiciones. Posiciones. Go. Re. Sí. Ya hay. Ech. Dilibren los suspiros. Son. Chi. Posición. Posición. Ombligo. Hombro. Miradas. Choy. Re. Dos. Ahí uno que me está tomando distancia. Levan para ahí. Ech. Acá chodan. Bueno. Y el otro pie también. Lo importante es que siempre va a empezar con el izquierdo. Derecho. Al pecho. Ech. Eso. Bien hecha esa defensa ahí. Atrás. Atacan al abdomen. Los otros defienden. Y el amaraico te lo atacan con. Chiaco. Y con Chiaco. Chiaco. Tienes ahí. Ostura. Rodilla. Cuerpo derecho. Muy bien. Ya ve. Ayuda. Otra. Otra pierna con distancia. Otra este lado. Es igual que encerrar con una tensión de la mano. Más cerquita se muere. Ah si. Hay que quitárselo. Pero la pucha más atrás se la la quita. Ahorita después de descanso. Distancia. Ahorita. Esta mano. Atrás cámara ahí. Pucha. Ya. Justo. Ataque la cara. Uno. Pecho. Espera, espera, espera. Que por ahí hay un error. Ay, ya lo no me quiere. Dos. Abajo. Tres. Ya ve. Ya ve.